Eh, 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 alright, this is the remix, eh, 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 my man Big Dramo, let's go! Una noche en la playa, tu y yo, vamos a pasarla bien, esta no te salvas, no, no, y tu lo sabes bien Hoy no vamos a pensarlo, vamos a escaparlos, jugarnos solamente los dos Hoy no vamos a pensarlo, vamos a escaparlos, jugarnos solamente los dos Solamente tú y yo, yo seré Adán y tu Eva, dejando huellas de amor en la arena, salsa Bajo la luna llena, pasando la piel la noche entera, mira como brilla tu piel Tu cara linda, tus labios de miel A ti te hicieron, fue con pincel Por ti, cualquier hombre sin piel Una noche en la playa Y estalla Con una gran toalla Y tu cocalla Solo tú y yo, como en el paraíso Sin ataduras Ni estrés, sin ningún compromiso Una noche en la playa Tú y yo Vamos a pasarla bien De esta no te salvas No, no Y tú lo sabes bien Hoy nos vamos pensando Vamos a escaparnos Jugarnos solamente los dos Hoy nos vamos pensando Vamos a escaparnos Jugarnos solamente tú y yo Vamos pa' la playa 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 Estalla bien, bien Vamos pa' la playa 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 Yes sir Playa Estalla bien, 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 bien Una noche de verano diferente Lejos de la ciudad Lejos de la gente Las olas del mar amenizan con su canto Y millones de estrellas Nos sirven de manto guiar Una noche en la playa Tú y yo Vamos a pasarla bien De esta no te salvas No, no Y tú lo sabes bien Hoy nos vamos pensando Vamos a escaparnos Jugarnos solamente los dos Hoy nos vamos pensando Vamos a escaparnos Jugarnos solamente tú y yo Vamos pa' la playa 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 Y pasala bien, bien Vamos pa' la playa It's the game Playa Playa Y pasala bien, 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 bien This is the remix Soboi latin fresh Wakabino Intuadbik yamo Panama y Colombia Hey